Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a mi casita. Hoy voy a estar preparando unas caderas de pollo agridulce. Por supuesto, a mi estilo. Si no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que lo hagas para que sigas disfrutando de deliciosas recetas como esta. Y ahora vamos a los ingredientes. Tengo aquí caderas de pollo. Todavía no las he lavado y todavía no le he sacado el exceso de grasa. Pero eso es lo que voy a hacer próximamente. Voy a estar utilizando pimienta, ajo en polvo, adobo, salsa soya o soy sauce. Voy a estar utilizando esta salsa que es muy buena. La marca es La Shoei, es como china. Y es sweet and sour. Esto es lo que le va a dar el gustito agridulce. Voy a estar utilizando harina de trigo. All purpose flour. Y pues sazon. Si algo se me queda, pues según vaya haciendo el video, pues se lo añadiré y les dejaré saber. Ahora voy a proceder a lavar y a cortar las caderitas. Ok, vamos entonces a sacarle el exceso de grasa. Siempre le saco todos esos cueros. Lo más que pueda. Ya las lavé. Entonces lo que voy a hacer es que las voy a hacer pequeñas. También a mí me gusta hacerla con pechugas porque son buenas también. Vamos a seguir aquí sacándole el exceso de grasa. Y ya que las tengas todas cortaditas, pues entonces las vamos a adobar. Bueno mi gente, aquí lo que voy a hacer es rociar el pollo con adobo. Y pues lo vamos a mover para asegurarnos de que cada pieza pues tenga adobo. También lo puede hacer individual. Aquí le echo rociaditas. Pero no le voy a echar exagerado. Las caderas tienden a abrirse. Entonces hay que asegurarnos que cada pedacito tenga su adobo. Y pues esto es un aproximado. Son rociaditas. Vamos entonces a echarle el ajo. Ajo en polvo. Y es lo mismo. Rociarlo por encima. Y lo movemos. El ajo siempre le da buen sabor a todas las comidas. No nada más a las carnes. Este fue una sola rociadita. Pimienta le voy a echar un poco. Y va a ser una sola rociada también. Para darle gustito al pollito. Y pues cosa mía. Para no verlo muy hincho. Le voy a echar un poquitito de sazón. De culantro y achote. Y es para darle un poquitito de color. No me gusta que esté muy hincho. Lo voy a dejar aquí unos minutitos en lo que va agarrando el gustito y lo ponemos a cocinar. Ok. Aquí puse la estufa a temperatura medium, temperatura mediana. Y le voy a echar al sartén un poquito de aceite. Y también le voy a echar media de agua por ahora. ¿Ven? Media tacita. Más adelante le voy a echar más. O sea, entonces esperad aquí a que caliente. Para echar las caderitas. A que vayan como sellando. Que se vayan empezando a cocinar. Vamos a ver si ya está caliente. Así. Vamos a ir achando. Si quiere le pueden subir la temperatura a la estufa para que avance a calentar. Ahí la tengo como en medium high. Y es para que comience a calentar. Que ya que está hirviendo el agua y el aceite. Yo le voy a bajar la temperatura a fuego bajo alto. Casi a medium. Y lo que voy a hacer es que la voy a tapar y lo voy a dejar ahí. Nada. Unos minutos en lo que esto va sellando y dorándose. Y luego seguimos con los demás ingredientes. Aquí llevamos como 5 minutitos aproximadamente. Y vemos como va. Las caderas. Lo que voy a hacer es que las voy a avirar. Y los vamos a dejar ahí como 5 minutitos más. Para entonces echarle el resto de los ingredientes y que se continúan cocinando. Pero ahora pues lo que vamos a hacer es moverlas. Que ya van 10 minutos. Ahora voy a moverlo otra vez. Miren como va. Toda el agua que soltó. Le voy a echar media taza más de agua. Le voy a subir la temperatura a fuego mediano alto. Para que comience el vino otra vez. Y le voy a echar unas gotitas de salsa soya. Vamos a echarle como algunas 3. Vamos a ver. 1, 2, 3. Con algunas 3 o 4. Eso es al gusto de ustedes. Ya está hirviendo nuevamente. Solo que voy a bajarle la temperatura nuevamente. A fuego mediano. Porque no quiero que se evapore el agua muy rápido. Y el ingrediente estrella. La shoy. Sweet and sour. Duck sauce. Salsa de papo. Vamos a echarle aquí la mitad del pote. Y usted lo prueba. Y usted dice. Caramba. Quiero más. Pues le echa más. Esto también es al gusto de ustedes. Déjame echar. Déjame echar la cucharita. Y lo vamos a mezclar todo. Esa salsa es muy rica. Ya salen los aromas del pollo. Huele muy rico. Aseguran de que toda la agüita tenga de la salsa. Más tardecito le voy entonces a echar la harina. La harina de trigo. Ya que le eché el agua. Y hirvió. Lo tapé y lo bajé. A fuego bajo alto. Y lo vamos a dejar ahí. Que siga cocinándose. Un rato. Diez minutitos más. Vamos a moverlo otra vez. Si quieren lo pueden probar. A ver si quieren que tenga más saborcito dulce. Agridulce. Bueno yo le voy a echar un poquitito más. De la salsita. Yo le había echado la mitad. Solo que le voy a echar un poquito más. Porque me gusta con bastante saborcito. Dulzón. Dulcecito. Sabe rico. Voy a dejarlo ahí unos minutitos más. Bueno ahora. Voy a echarle. Dos cucharaditas. Dos cucharaditas. De harina. De trigo. Y esto es para que espese. Entonces en vez de estar al aguadito. Va a estar espesito. Y va a ser mejor. Va a tomar una sal. Se va a formar como una salsita. Vamos a moverlo. Para sacarle todos los grumos. No las bolitas. Y lo vamos a dejar ahí. Un rato más. Y más adelantito. Le voy a decir. Cuánto tiempo. Se tomó. El pollito. En hacerse. Como le dije. La salsa de pato. La gris dulce. Es a gusto de ustedes. Nosotros los puertorriqueños. Tenemos la. Costumbre. O normalmente. Cocinamos. A ojo. Entonces. Según vamos cocinando. Ahí es que vamos probando. Y le vamos echando. Más y más ingredientes. Y así. Bueno mi gente. Esto. Ya dice. Cómeme. El pollito estuvo. Como en 40 minutos. Ya lo apagué. Este. Miren que. Que espesito. Se lo voy a enseñar. Miren que espeso quedó. Que rico se ve. Y está suavecito. Está blandito. Miren. Este es el resultado. De. Nuestro pollito. Agri dulce. Aquí lo estoy acompañando. Con arrocito blanco. Y. Habichuelas tiernas. Green beans. Miren que es rico. Esa salsita. Que rico se ve ese pollito. Miren. Y aparte que se ve riquísimo. Tiene un olor. Súper rico. Y yo sé que va a saber igual. Y yo sé que va a saber igual. Bueno. Espero que te haya gustado. La receta del día de hoy. Si no te has suscrito. Pues te invito a que lo hagas. Y a que le des likes. A nuestros videos. Buen provecho. Y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.